Con respecto a la feria de la innovación y creatividad que se está desarrollando en ExpoEventos hasta el 22 de noviembre, quisimos preguntarle a los barranqueños, para ellos, ¿cuál es el mejor invento? La internet, porque nos permite comunicarnos y hacer las tareas más fáciles. La rueda, por todo, por la evolución que hemos tenido, la evolución del hombre, las máquinas, la revolución industrial, o sea, la primera invento y el mejor, la rueda. El baño también, el baño, por la cuestión de que allá donde uno deposita la cuestión del cuerpo de uno y es muy importante en la vida, en cualquier sitio donde esté, esto es importante. Televisor, es que es el que nos permite ver las noticias y dónde fueron los hechos y en qué parte y cómo fueron. Es que imagínense en qué caótico y complicada sería la cotidianidad sin los inventos como la rueda, el televisor, la lavadora y sin esos innovadores descubrimientos como los anticonceptivos, antibióticos, anestesia, que mejoraron la calidad de vida del ser humano. En fin, son muchos los inventos, pero también son demasiados los que faltan y que siguen en evolución.